Corre en la izquierda del arco de Eurelo Gómez Remate fuera, algo desviado, forzado de Fernandinho Mendy va a probar fortuna, Mendy, el remate Del francés se va a la derecha del arco de Gómez El griego lo va a pasar muy mal y ahí el partido Cambio de juego básico, buenísimo Y el remate muy malo, sin embargo le pegó al aire más que nada Sterling Desde lejos Fernandinho, que no pudo superar Cabelloso de David Silva Sí, sí, muy bien llegando de Bruyne Que por cierto luego tenemos que comentar el nivelazo al que está Vaya devolución de Silva Y no ha sido gol por detrás, está viñado aquí de Bruyne Sí, sí, de Bruyne, está ayudando mucho en la salida de balón Está, está Sí, pero sin demasiado peligro, aunque queda en la frontal final Para Ducuré Y eso acaba en... Buen balón de De Bruyne para el Kun Agüero Que quiere sorprender Y casi por encima del larguero se le fue ese envío al Kun Agüero Por encima de la... Hay dos o tres que podrían competir uno de los sesiones Cabeza de este once que tiene sobre el césped del Mansere El remate fuera del Kun Agüero a la derecha izquierda Ese balón con la tensión suficiente para que marque una vez más el Kun Agüero Dicíamos, va a llegar pronto, más pronto Kun Agüero que está firmando Yo creo que está adelantado Yo también Sí, luego el hombro está y el hombro cuenta, lógicamente Así que de forma legal, con lo cual Gol que no es legal Y de verdad es que es muy complicado verlo Muy bien ahí Jesús Que el balón saliera por la banda Gabriel Jesús El pase bueno para David Silva Asistencia de Silva Doblete del Kun Y luego con la caña el Kun Ha metido goles más difíciles que este en su carrera Y ahí estaba De Bruyne en el área De Bruyne buscando remate De tuyo Sin ninguna duda Rápidamente el Manchester City Doblete del Kun Agüero Y vamos a ver que quiere asistir ahí A Gabriel Jesús Que ha marcado Yo creo que él pensaba que estaba en fora de juego Yo me ha parecido correcta Pues no es correcta Puede ser fuera de juego del Manchester Por eso tarda en celebrarlo Fíjate que marca Te banderola arriba o no Debería haber estado arriba Se come si fuera de juego Linier Corto para De Bruyne De Bruyne Arriba Gabriel Jesús Ojo a ese autopase Buenísimo de Jólebas El envío templadito de Jólebas Despeja Mendy Jesús Pelea por ese balón Vaya remate Fantástico carrillo Con ese frotaconazo Buenísimo Buenísimo para Silva Davide Y a Corner Gómez Vaya jugador Exquisito y es Pero de repente Saca este disparo Silva El envío de Silva Y el cuarto Otamendias El saque de esquina Buen centro de Silva Y aparece desde atrás Para careciar abajo El City pues que poco a poco Sigue engordando la goleada Agüero Agüero que conduce Agüero que va sorteando obstáculos Agüero Yo creo que ha entrado Sí ha entrado Ha entrado Vaya golazo de Agüero Vaya conducción Y vaya aceleración Y qué aceleración brutal Qué golazo del Kun Ahí recibe Perfecto Ahí es cuando acelera El recorte Y luego la pone El balón entra Con el Con el 1-0 Acuérdate Si esto Ya comenzó Disparo Ahora tiene pase Y lo da A Raheem Sterling Cayó Y penalti Bueno pues puede caer el sexto Creo que el Kun está Me ha parecido que Gundogan Iba por la pelota Pero me ha parecido Que el representó los días Efectivamente Y el partido ya Está resuelto Penalti claro por cierto Raheem Sterling Gol El sexto Del Manchester Un buen resultado Porque el Liverpool Le ha clavado No